¡Haga el inicio! ¡Estamos bien! ¡Oye, me invitó a todo! ¡Oye, tú eres quien te está libertaria! ¡Estamos aquí arriba! ¡Si quieres unirse a mi puta intervención! ¡Gracias, Fidel! ¡Eres de mucha puta ayuda! ¡Déjame hacer cuenta! ¡Eres un nada! ¡Sé lo que vas a decir! ¡Necesitas comercio! ¡El hambre no va a cambiar lo que pasó! ¡Y no solo te castigas a ti! ¡Castigas a todos los que te amamos! En este nuevo video veremos los mejores personajes interpretados con la voz de Mariana Ortiz. ¡Sin más, comencemos! Mariana Ortiz es una actriz y directora de doblaje mexicana nacida el 29 de octubre de 1981 en México, Distrito Federal. Ella es la hija de los actores Araceli de León y Marcos Ortiz. Además, es la madre de las también actrices de doblaje, Verania Ortiz y Verania Ramírez. Estuvo activa en su adolescencia y adolescencia de manera ocasional. No sería hasta 1999 que se adentraría de lleno al doblaje. Es conocida por interpretar a Mei en Pokémon desde la temporada 7 y continúe en Cazapantasmas y casas. ¡Line en Inicia! ¡Line en Inicia! En este video te mostraremos algunos de los personajes con los que Mariana Ortiz ha dado voz. Pues bien, empecemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Si te gustó, recuerda darle like, comentar, compartir y suscríbete para más información. Este contenido también te podría interesar Por lo tanto, nos vemos hasta la próxima ¡Hasta luego!